Al Cabildo Municipal de San Francisco, un escándalo, han desatado unas declaraciones del encargado o director de planeamiento urbano, el ingeniero Ivano Collado, Ivano Collado, este dice que hay una mafia desde hace más de 5 años, se están cometiendo actos irregulares, se está violentando la ley, se está violentando la norma, de acuerdo a lo expresado por el encargado de ese departamento del Cabildo Municipal acá en San Francisco de Macorís, este ofreció una rueda de prensa organizada por nuestro buen amigo Roberto Neris, Ivano realiza una sección en el espacio de Roberto, un espacio de mucha trascendencia, de muchos años, que tiene una gran audiencia. Ahora bien, yo entiendo que las declaraciones de Ivano y esta rueda de prensa organizada por Roberto son una falta de respeto a la opinión pública franco-macorizana, se están burlando de la inteligencia de los que hacemos opinión pública. Es una rueda de prensa irresponsable. ¿Y por qué digo esto? Porque en esa rueda de prensa no dijeron nada, no dieron nombres, no hicieron mención de ninguna empresa, de ninguna figura en particular, no dijeron nada. Entonces, es una actitud irresponsable. Y se puede llegar a pensar hasta que lo que ellos estaban buscando era llamar la atención. Hazlo que lo dudo. Roberto tiene un espacio de una gran audiencia, con una legión enorme de seguidores. Entonces, no entiendo por qué hacer esto sin sentido, porque no dijeron nada. Y ya la sociedad franco-macorizana se queja al respecto. Por ejemplo, Odilín Morel, de las juntas de vecinos, habla en tal sentido. Y ella dice que digan los nombres de los involucrados sobre el presunto fraude de acá en el cabildo municipal de San Francisco de Macorís. Y es cierto que digan los nombres, Ivano, di cuáles son los corruptos, los delincuentes que hay en San Francisco, las empresas rastreras. Aquellos que han estado lucrándose, que se están llevando más de 5 millones durante años en el cabildo, porque es una declaración alegre. Yo le tengo aprecio a Ivano, lo he tratado, no muchas veces, pero es una persona agradable, de buen trato, un gran profesional, un constructor acá en San Francisco, un político destacado, pero siento que su manejo fue irresponsable. Porque no dijo nada y todos nos quedamos esperando. Entonces, yo particularmente no me atrevo a profundizar, a escudriñar en el tema, porque no tengo la base para escudriñar, para profundizar, ni para llamar la atención del Ministerio Público, porque él no se ha querellado contra nadie ante el Ministerio Público. Es simplemente un rumor. Bueno, el Ministerio Público puede, por el rumor público, actuar en consecuencia, hubo una investigación, pero la propia magistrada, procuradora fiscal de acá de San Francisco de Macorís, la licenciada Maylen Rodríguez, dice en unas declaraciones que no hay una querella, que no hay una iniciativa para poner en movimiento la acción pública, pero que el Ministerio Público sí puede actuar. Eso lo sabemos, pero creo que es una declaración irresponsable, que no tiene sentido. Escuchemos a Odilín, que también se queja al respecto y pide que diga nombres. Yo también lo pido. Escuchemos. Con preocupación, que siguen los desfalcos en las instituciones del Estado, siguen los desfalcos en el Ayuntamiento Municipal. Palabras textuales de Ivánol Goyal. Supuestamente él iba a realizar una rueda de prensa para darlo a conocer. ¿Y dónde está la rueda de prensa? Y él tiene que ser el primero al lado por la fiscalía, al igual que al señor alcalde, porque ellos todos saben que el desfalco es terremado que hay ahí. Cuando le dicen que se retiran 5 millones mensuales, al año son 150 millones y en 4 años son más de 600 millones o 600. Entonces nosotros decimos, si él fue tan temerario, porque él tiene que saber, él tiene que conocer esa situación y quién o quiénes se repartieron esos cuartos. Así que nosotros hacemos un llamado a la fiscal, a la encargada de la justicia aquí, a que alen a Ivánol, a Ivánol y al alcalde para que den a conocer, para que dé una explicación y que el pueblo de San Francisco de Macorís esté al tanto de esa denuncia tan fea, tan peligrosa, que salió de ese departamento del Ayuntamiento Municipal. Así que eso es lo que esperamos, que se haga una investigación asidua para que ellos arrojen los nombres públicamente, porque fue el departamento que le está, que lo estoy diciendo, porque él hizo, parece, su investigación y él le arrojó eso, pues que tire los nombres para adelante, porque aquí se hizo un juicio a un alcalde y a otros que trabajaban ahí, pues queremos que también ahora se conozca o se conozcan los nombres de los que se atrevieron a esa situación. ¿O es que lo van a tapar porque es de su propio gobierno? No estamos de acuerdo. Nosotros le vamos a dar seguimiento a eso y vamos a exigirle tanto a la justicia como a Ibanol, que den el nombre. Bueno, ahí está nuestra querida Odilín de las juntas de vecinos, reclamando lo que toda la sociedad franco-macorísima reclama, que den los nombres del supuesto fraude, de los que han intervenido en este supuesto fraude, que de ser cierto es un fraude dentro del PRM. Es un fraude perremeísta. ¿Por qué digo un fraude perremeísta? Porque las últimas dos gestiones municipales acá en San Francisco de Macorís han sido el PRM. La otra gestión de Alex Díaz, la anterior, y la gestión de Siquio ONG de La Rosa. Los últimos ocho años quienes han dirigido el ayuntamiento han sido los perremeístas y los directores del planamiento urbano han sido dirigentes del PRM. Me explico ahí. Entonces, yo creo que hay que tener prudencia y tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Ser muy prudente cuando se habla de figuras, o cuando se dan a entender cosas, cuando se insinúan cosas. La política es peligrosa cuando chocan los intereses. Hay que tener mucho cuidado. Por eso no se puede actuar en política con emociones. Las emociones son traicioneras. El ser humano puede cometer muchos errores cuando está inmerso en emociones. Se debe pensar primero antes de actuar. Y nuestro querido Ivánol Collado, nuestro querido distinguido ingeniero Ivánol Collado, un joven destacado empresario, tiene dos opciones. O dice los nombres o da nombres de empresas y figuras, o se retracta y dice que quizás fue un laxos, un error emocional, para llamar la atención. Todo se puede hacer. Todo se puede. Es peor entrar en un enfrentamiento innecesario. Es mejor reconocer un error. En el caso hipotético de que haya sido un error. Porque hasta ahora todo se queda en el presunto o supuesto. No tenemos nombres. No hay nombres. Ni de empresas, ni de personas.